No se compara con otro es nada, ella conoce los secretos de mi almohada. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y sentite más que bienvenido a este nuevo resumen de hoy con todo lo más destacado de los partidos de Champions entre Juventus Porto y Sevilla Dormo. Junto con otra dosis de información que llega con el llamado de Neymar a Messi, con el acercamiento de Cavani a Boca, el polémico árbitro que dirigirá el Superclásico entre River y el Ceneise y muchas más noticias y curiosidades que pasaron en este martes. Y a la espera del partidazo de mañana entre PSG y Barça, gracias como siempre a todos los que compartieron el video de ayer y a los nuevos que se siguen sumando y suscribiendo a nuestra gran comunidad que está menos de mil personas de llegar a los 750.000 suscriptores que viven en este lugar lo mejor del fútbol y la vida día a día. Mi nombre es Joaco, gracias por este aguante de todos los días y vamos a disfrutar ahora juntos de este gran resumen de hoy. Y este martes amaneció con sorpresa, porque Lowe, el histórico técnico de Alemania después de 15 años, anunció que terminada la Eurocopa en julio, dará un paso al costado, dejando vacante el puesto para un club que rápidamente rechazó la posibilidad, confesando que quiere seguir en el Liverpool. Y para vos, ¿quién sería un buen DT para Alemania? Y de técnicos en Francia, San Paoli arrancaba su ciclo como entrenador del Marsella, buscando levantar el equipo de Benedetto tras un duro presente. Mientras que en París, el PSG se enfoca únicamente en el duelo que estaremos viviendo mañana ante el Barcelona. Un partido que empezaron a calentar los hinchas con fuertes banderas como estas contra Piqué, mandando a su pareja Shakira al prostíbulo. Un gesto muy cuestionado que levantaba temperaturas. En medio Mbappé pedía para quedarse en París un millonario salario, exigiendo cobrar 35 millones de euros por año. Lo mismo que recibe un Neymar, que finalmente a pesar de sus esfuerzos no llegará al partido de vuelta contra el Barça. Una noticia que ilusiona del otro lado al equipo de Koeman, que ve más que posible ganar marcando más de cuatro goles en París para pasar a los cuartos de final. Sin embargo, en medio de esta ilusión, Neymar volvería a moverse a pesar de su lesión. Porque según L'Equipe, el prestigioso diario francés, el brasilero habría llamado a su amigo Leo en las últimas horas, al enterarse del plan del presidente Laporta de armar un Super Barcelona para convencerlo a que se quede. Así como te recomiendo ver en el resumen de ayer. Un plan del presidente en el que a los nombres mencionados de ayer, se podría sumar el del defensor David Álava. El gran deseo del Real Madrid que saldría libre del Bayern con chances de fichar ahora por el Barça. Y ante esta super estrategia según L'Equipe, Neymar se comunicó con Messi para expresarle que lo mejor que puede hacer es mudarse al PSG en una liga más cómoda para él, con menos presión y más tiempo para enfocarse en el gran objetivo de la Champions. Además de volverle a confesar la tranquilidad con la que vive él y el resto de sus compañeros en París, intentando convencer que sería el lugar ideal para su esposa Antonella y sus hijos, contando todas sus ventajas. Por el momento, según el diario, Ney quiere hacer lo que sea para volver a jugar con Messi, estando dispuesto hasta bajar su salario con tal que el París lo contrate y le cumpla el salario que Leo quiere. De todas formas, a pesar de su deseo, Messi por ahora le habría confesado a su amigo que espera hasta el final de la temporada para decidir qué es lo mejor, mientras subía a su vuelo con el presidente Laporta rumbo a París. Y con esto vos, ¿qué pensás que es lo mejor para Messi? Y si vos fueras Leo, ¿te quedarías en el Barça o te irías al PSG con Neymar? Y con respecto al alto partido que estaremos viviendo mañana, ¿vos cuánto crees que saldrá el París contra el Barcelona? ¿Habrá remontada? Y mientras me escribís tus pronósticos y aprovechás de paso estos segundos para suscribirte y no perderte de cómo sigue esta historia, la jornada de Champions arrancaba con la vuelta de sus octavos con el Dortmund, que con Haaland, pero sin Sancho, tras ganar 2-1 en la ida, recibía al Sevilla con el regreso de Ocampos. En un partido en el que a pesar de una mejor imagen del Sevilla, todo se abriría para el Borussia con su infaltable goleador Haaland, que encima, insaciable, volvería a aparecer en la segunda mitad, convirtiendo un penal dedicado al arquero que lo habría cargado. Y aunque parecía todo controlado, en los últimos 20 el Sevilla se despertaría, encontrando el 2-2 pero a los 96 minutos, justo cuando el árbitro pitó el final que clasificó al Dortmund en un global de 5-4 con 4 goles de Haaland. Mientras que en Italia se definía el otro clasificado entre Juventus y Porto, en donde Pirlo se aferraba puramente a Cristiano para remontar el 2-1 sufrido en Portugal. Una confianza con la que la Juve salía con todo, estando muy cerca del gol con este preciso centro a la cabeza de Morata que Marchesin tapaba. Aún así, del otro lado el Porto también salía a atacar, estando aún más cerca con este cabezazo que se estrellaría en el travesaño. Y en medio del susto italiano, Demiral haría este impensado penal que a pesar de los consejos de Cristiano al arquero, el Porto no lo desaprovechó para agrandar la ventaja, obligando a que la Juve necesite ahora dos goles para presionar un empate que Morata seguía sin acercar. Provocando ya el fastidio de Ronaldo, que para la segunda mitad sería más buscado. Y a los 4 minutos, en su intento por controlar, se la dejaba Chiesa, que con toda su calidad la clavaba en un ángulo. Y con esto todo se abría para la Juve. Encima de los pocos minutos, Taremi sería expulsado por doble amarilla infantilmente por tirarla lejos al momento que cobraron una falta anterior. Y con una mayor superioridad a los 63, los italianos volverían a golpear otra vez con Chiesa, que ahora de cabeza daba vuelta el partido e igualaba la serie. Aún así, la Juve no pudo encontrar el tercero en los 90. Mudando todo a un alargue, que a falta de 5 minutos para el final, el Porto sorprendería con este golazo de Oliveira de tiro libre por debajo de la barrera. Aún así, la Juve no se daba por vencida y con orgullo volvería a empatar la serie con la cabeza de Rabiot. Sin embargo, necesitaba uno más y a pesar de intentarlo con más coraje que fútbol, nunca pudieron hacer realmente la diferencia con el jugador más. E increíblemente, la Juve quedaría afuera por diferencia de gol en octavos de final. Una decepción más para el club, golpeando duramente a Cristiano, que otra vez quedó lejos de su obsesión de la Champions. ¿Y será este el fin de su ciclo en la Juve? Y a la espera de la alta jornada de mañana que estaremos viviendo como siempre en nuestro resumen, cerca de las 8 de la noche, el que estuvo viviendo un momento muy tenso fue Rogelio Funes Mori, el goleador del Rayados que sufrió un violento robo en su casa de México. Según el informe de la policía, cuatro personas entraron a la fuerza en su casa, amenazándolo a él y su familia con armas, para sacarle sus joyas y 500 mil dólares, cerca de 10 millones de pesos argentinos que tenía guardado. Y de este mal momento, que Funes Mori, al ver que no encuentran sospechosos, espera ya dejarlo atrás. En Brasil, Crespo espera, pero por fichajes. Y en medio del deseo por Rafa Borré, el DT habría llegado a un acuerdo con Independiente para recibir a préstamo a Martín Benítez, el atacante de 26 años, que dejará el Vasco para sumarse al San Pablo por un año con una opción de compra por 2 millones y medio de dólares. Y de esta confirmación, mientras la AFA le renovaba el contrato a Menotti como director general de la selección, en un estilo asesor de Argentina, por un año más, Universidad de Chile confirmó un contagio de coronavirus a un día de su partido en Santiago ante San Lorenzo, por el repechaje a la fase de grupos de libertadores. Y a la espera de más testeos, el ciclón partió rumbo a Chile, con la ilusión de mejorar la imagen que viene dejando el equipo de Dabove y encontrar un buen resultado que los devuelva a la competencia internacional. Y en medio del DT busca el once ideal, el arquero Torrico, a sus 41 años, se sumó a los entrenamientos tras su lesión en el hombro, soñando estar disponible en dos o tres semanas. Por otro lado, en tanto tenés un día para sumarte al sorteo de tres camisetas de Central Córdoba, con el parche de Diego desde mi Instagram, el que ganaría, pero más tiempo, fue Pizzi, que en el resumen que vivimos ayer, logró su primera victoria en cinco partidos, gracias al acertado refuerzo de Copetti. Un triunfo que igual, lejos de la calma, despertó el enojo primero de Esqueloto, en representación del plantel. Lamentablemente, en esta semana se han dicho muchas cosas, gente que quiso imponer que nosotros habíamos ido a hablar con el entrenador, algo que es mentira, porque cuando están las cosas mal, es fácil poner más leña al fuego. Nosotros somos un equipo unido, obviamente nos falta fútbol, pero lo estamos logrando, el campeonato de 10 años es muy largo. Seguido a esto, apareció el malestar de Pizzi, que cuestionó la falta de apoyo de la dirigencia, después de la derrota ante River. Yo necesito también que todos estemos juntos, porque nosotros nos pegamos un golpe muy duro, un poco habitual en el fútbol, y de la única forma que se sale es todo junto. Me hubiese gustado alguna cosa más, si querés, entre comillas, corporales o institucionales. ¿Y vos le tenés fe a este Racing? ¿Y creés que podrán levantar la imagen? Y el que logró un enorme golpe para ponerse en su vida fue Milito, después del gran triunfo que vivimos en el resumen de ayer ante River, que te recomiendo repasar por si aún no lo viste. Un triunfo que agranda la curiosa racha de Milito ante Gallardo, en la que le ganó 3 de los 4 partidos en los que se enfrentaron. Algo muy festejado por los más de 100 dirigentes y allegados de argentinos, que dijeron presente en una tribuna calentando el ambiente contra un Gallardo, al que se lo vio muy molesto contra los árbitros, siendo cuestionado por dos cruces puntuales. Uno, al quejarse por el duro juego de argentinos, pidiendo faltas que nunca llegaban. El otro contra un asistente llamándolo mentiroso, por haber dicho que no era penal una de las polémicas que vivimos anoche. Sos un mentiroso, sos muy mentiroso, muy mentiroso. Sí, sos muy mentiroso. Y aunque para Gallardo era un claro penal, para el árbitro La Molina ninguna de las polémicas era falta. Y vos pensás lo mismo que te pareció el partido de River. Y el que daría la cara por el equipo fue Maidana, que volvió a jugar con su amado club tras dos años, mostrando un buen nivel que lo ilusiona jugar el Superclásico. No somos el equipo que solemos ser en cuanto a tendencia, a precisión en los pases, así que bueno, nos costó eso. Y estaba para un empate, pero bueno, como te dije, un error a veces, una distracción, le cuesta caro. Nos pasó en esta última jugada que no pudimos resolverla. Y ahora a levantar un poquito el nivel de cara a lo que viene, que va a ser un partido duro. Pero bueno, lindo para jugar. Son partidos lindos, diferentes. Todo jugador quiere estar. Y veremos de dónde me tocará vivirlo en esta ocasión. Y para vos, ¿debería jugar Maidana contra Boca? Por lo pronto, Gallardo tiene cinco días para planear si conserva el esquema con línea de tres o si vuelve al Clásico 4-3-3, en el que podría ingresar Maidana por David Martínez y Palavecino por Carrascal. Aún así, vos, ¿cómo armarías tu equipo? Y de esta duda en Boca, Ruso planea volver a apostar por el mismo once que goleó 7-1 a Vélez, teniendo como única posible variante izquierdos por López. Aunque, dependerá de su evolución. Por ahora, el Cali sigue entrenando diferenciado. Y en medio Miguel espera, el que podría aparecer convocado es Marcos Rojo, que ya trabaja a la par del plantel como uno más, superando exitosamente su lesión y su pretemporada, apareciendo ya como una variante para el segundo tiempo. Y a la espera de la recuperación de sus otros lesionados, como el caso de Salvio y más, que pasaron juntos la noche en la clínica, el Toto, tras ser operado de su rotura de ligamentos, y Manuel, por una infección en su tobillo. Pero, ambos, hay que destacar, fueron muy bancados por el cuerpo técnico, jugadores y principalmente Carlos Tevez, que se acercó a visitarlos por la tarde. Y de estas dos bajas se le suma la de Christian Pavón, que sin novedades sobre su posible salida a Estados Unidos, por ahora, estará disponible desde abril para ser usado por ruso, que podría darle un espacio tras la vacante que dejó Salvio. Pero, antes, el 7 deberá resolver también su tema legal, ya que el 25 de marzo, estará obligado a presentarse ante la justicia, para declarar ante la denuncia por abusar de una mujer. Y defendiendo su inocencia, mientras Russo analiza todas las variantes, otro orgullo para el club, fue su equipo femenino, que por libertadores goleó 10 a 1 a Deportivo Trópico de Bolivia. Curiosamente, jugando de local en la cancha de Vélez, donde en menos de 48 horas el equipo masculino metió otros 7 goles. Y con esto, las gladiadoras quedaron a un paso de clasificar a la siguiente ronda. Y de esta positiva noticia, después de la bomba mundial sobre la llegada de Cavani en junio, que estuvimos analizando con todos sus detalles en el resumen de ayer, hoy llegaría la palabra del padre de Edinson, en TIC, confirmando el deseo del goleador por dejar el United y mudarse a Sudamérica. Precisamente a Boca, por la influencia de Riquelme. Hoy por hoy no se siente cómodo, ¿viste? Donde está, ya viene pensando hace más de dos años, que quiere estar más cerca de la familia. Y bueno, esa es la razón por la cual va a terminar jugando en un equipo acá de Sudamérica. ¿A usted le gustaría que él vista la camiseta de Boca? A mí me gustaría que vaya a jugar a los equipos que todavía hasta el día de hoy tienen chance de ganar algo importante. Acá en Uruguay no tenemos chance de ganar ni la Copa de Leche. Y con esto vos, ¿crees que terminará llegando en junio para ganar la Libertadores? Y de esta confirmación, este resumen cerró con otra importante. Porque desde la Liga Profesional informarían que el Superclásico será dirigido por Facundo Tello, el árbitro de 38 años en su primer Boca River oficial en toda su carrera. Después de dirigir en 2018, un amistoso de verano que quedaría para el conjunto de Gallardo 1 a 0, en el que Tello expulsaría a Bufarini por doble amarilla, cobrando esta infracción hacia el Pitti Martínez. Y de este mínimo historial, el bayanense en su carrera dirigió al Ceneice en 17 partidos, en los que Boca ganó 13, empató 3 y perdió solo 1. Mientras que con él, River, en 9 partidos, ganó 5, empató 1 y perdió 3. Unas estadísticas que muchos empezaron a suponer que ayudarían más a Boca. De hecho, había hinchas que hasta cuestionaron que esta es una ayuda de la AFA hacia el Ceneice, por la frase de Donofrio confesando que quiere ser presidente de la AFA. Y mucho más después, al ver que por el torneo local, Boca nunca perdió con Tello. Y en medio de la fuerte crítica de River, que pedía tener su clásica guardia en alto, temiendo ser perjudicados, tras no recibir los dos penales exigidos en el último partido, muchos hinchas de Boca tampoco se confían tanto de Tello. Recordando uno de sus últimos partidos ante Banfield por la final de Copa Maradona, en el que expresaron que el árbitro expulsó injustamente a más, adicionó más minutos de lo acordado y cobró el gol del empate del taladro en offside. Sin dudas, una grieta importante. Algunos se sienten beneficiados, otros perjudicados. Sin embargo, en medio de la polémica, ¿vos qué pensás de esta decisión? Y con esto, ¿vos pensás que Tello es un buen árbitro? ¿O a quién pensás que va a favorecer más en este superclásico? Y con respecto al resumen de mañana, ¿vos cuánto crees que saldrá el partido entre PSG y Barcelona? ¿Habrá remontada? Mi nombre es Joaco y no te olvides de decirme tu resultado y también de responder el resto de preguntas en nuestra caja de comentarios, nuestro lugar del debate en el que no podés faltar. Y tampoco no te olvides de apoyar a este trabajo de todos los días, solamente con tu me gusta o suscribiéndote en caso que aún no estés suscripto. Espero que hayas tenido un gran martes y nos vemos mañana, con toda la emoción que dejará la Champions. Nos vemos y... ¡Chao!